Hola chicos, ¿cómo andan? En este tutorial vamos a ver qué tocar en un amigo fiel de Aladín, con la percusión. Como siempre hacemos, vamos a hacerlo con dos alturas, que lo pueden hacer con mano y lapicera, como para empezar, y después cuando estemos en clase, eso lo vamos a probar con el bombo, con el cajón peruano y demás. Entonces, vamos a empezar con lo que sería el ritmo... Digamos, tenemos dos ritmos en esta canción, que uno es el de la introducción, la parte instrumental, que después se repite en el medio y sobre el final, y después todas las partes cantadas, que tienen como una estructura bastante parecida, rítmicamente. Entonces, la parte más sencilla, que es con la que voy a empezar ahora, es la parte cantada, que hace así. Obviamente también lo puedo hacer con la otra mano, eso según como les quede cómodo a ustedes. Entonces, ahí estoy haciendo un golpe en el uno, segundo, después en el dos hago el agudo, y después este va antes del tres, miren. La canción está en cuatro tiempos, como muchas, muchas otras, fíjense. Entonces, ustedes se dan cuenta de eso, de que están cuatro tiempos, porque siempre va a empezar como la voz, en el uno, secreto será eso que me pedirá, tiene un amigo fiel en mí, y... Siempre tenemos como un inicio ahí. Entonces, bueno, nosotros ese inicio lo tenemos que marcar con un grave, y después va el dos en el agudo, y en el tres, justo en el tres no va a ir nada, va un poquito antes. Esa es la opción fácil, la opción básica. Después yo la puedo complicar un poquito, por ejemplo, se me está destruyendo la lapicera, voy a separar esto. Puedo hacer una opción un poquito más difícil, que es en el cuatro, por ejemplo, hacer alguna variación con la parte aguda, que sería así. Si estoy haciendo O, por ejemplo, si, entonces le queda un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, como para sumarle algo distinto, ¿sí? No lo hagan siempre, sino como pierden la sorpresa, ¿sí? Tenemos que tener siempre el básico, y después, en algún momento, tirar ese patrón de más. Otra opción puede ser así. Sí, estoy haciendo tres golpes en lugar de dos en el medio, ¿sí? Empiezo con uno, uno, Un, dos, tres, un, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Sí, esta sería otra versión, que la puedo combinar con la doble acá también. Y se va armando como otra base Pero siempre lo que hay que mantener es Que el 1 siempre es grave El 2 es siempre agudo El 3 va a ser grave Y el 4 agudo Siempre alterno TUN, CHAN, TUN, CHAN TUN, CHAN, TUN, CHAN Después puedo hacer todos estos juegos TUN, CHAN, TUN, TUN, CHAN Por ejemplo Pero siempre esos graves están acá En el 3 donde dijimos que era grave Los 4 son los juegos de agudos Lo importante es que siempre respeten eso Porque si van cambiando Si acá en el 1 le ponen un agudo Después le ponen un grave Se armaba todo un lío En cambio así mantenemos como una estructura Y dentro de esa estructura podemos irnos Un poquito para acá, un poquito para allá Pero siempre estamos como seguros Los que están haciendo la base, los que están cantando Se pueden manejar dentro de lo que ustedes arman Pero no es aburrido hacer siempre lo mismo Entonces bueno Vamos a tocar un poquito más Con esas variaciones para que escuchen como queda acá Corte y empieza Y esto es la otra parte Ahora les voy a mostrar Entonces jueguen un poco Jueguen, combínenlo Siempre dentro de esa estructura Que sería como les dije Grave, agudo, grave, agudo Y con eso le van a quedar lindas cosas Maríenlo un poquito Ahora esta parte que viene Parece que va un poquito más rápido Y les queda de la siguiente manera ¿Se acuerdan que teníamos Un, dos, tres, cuatro como cuenta general? Un, dos, tres, cuatro El segundo golpe va a ser el uno El de arriba Después tenemos uno más arriba Ese Ese segundo es el uno Para Para Un Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 Me cuesta cantar y tocar Es muy parecido, es más rápido Pero lo que le agrega es Este como doble golpe Que es en el I del 4 1, 2, 3, 4 Tutum Y después el segundo es el 1 Así que bueno, vamos a ver como queda acá Y después bueno, siempre puedes hacer la variación aguda Que les marqué en el 4 Lo importante es el Ese queda lindo Ese sería como el swing que tienen que agarrar Voy a tocar un pedacito Como para que vean en general como es Y ya con eso creo que terminaríamos Hay una parte de la canción que dice ¿Secreto será eso que me pedirá? Ahí no vamos a tocar nada Ningún instrumento, ni las cuerdas Ni ustedes, ni la flauta, nada Justamente para que los cantantes puedan decir Con voz muy baja y que se escuche ¿Secreto será eso que me pedirá? Tiene un amigo fiel Y ahí en un amigo fiel empezamos todos Después hay una serie de cortes Que hace por ejemplo Un amigo fiel en mi Eso lo pueden marcar con la doble altura O solamente con el grave Tiene un amigo fiel en mi Como para ver y no hacer siempre la base Eso está siempre al final de cada estrofa Yo sé, bueno, vamos a ver qué pasa Corte Otra base Tranqui Te hace una variación acá Y ahora cambio a la otra Adelanto el tres Y ahí sigo Variante Ven como voy cambiando las bases Un poquito Ahí me Me lo comí Ahí no había que tocar Ahora cambio de base Después bueno Esta parte que está sonando ahora No se va a hacer Y va a empezar desde el ritmo de rap Y Y después Soy el genio Soy genial ¿Sí? Canto, bailo Rapsia y oportunidad ¿Sí? Y después sobre el final Tiene alguna variación más capaz Esto está igual Ahora escuchen Y cambia Y cambia Una más Un amigo fiel ¿Sí? Ahí me comí una Bien, entonces Es este Un amigo fiel Un amigo fiel Una Un amigo fiel Un amigo fiel Una Una Un amigo Amigo fiel En Miriti ¿Sí? Es el final como combina algunas cosas Pero bueno, nada Sobre todo con que Digamos, si esto les gustó Con que me muestren el principio Y puedan hacer alguna Variedad rítmica ¿Sí? Que me muestren los dos ritmos básicos Con alguna variedad Ya Ya estaríamos ¿Sí? Así que bueno Espero que les guste Y les sirva Nos vemos